Tu le debes dar el video Yo si porque... Tiene la tarda harta en el canal Más de 3 minutos Ya estoy eh Oye no mi jeje te pones lo... Si, me faltó el... Me faltó el... El hilo De ahí lo usamos de Boother Gear No se preocupe Yo que yo tambien me falte En el test, en el test En el test En el test En el test Porque yo tambien no lo use Ya esta blinqueado Ya esta blinqueado Donde esta? Abajo 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 Ya están pateando ya, amigo, verdad? Ya están pateando ya Uy, me recontramato el rayo Entra que lanzan Uy Ya está ya Ya está ya Cuenta rojo Yo te habré invertido a Diego en su cuenta Y es la azul Verá que tiene Frenzy? No, no creo Está pagando su universidad con los mesos ¿En serio? Lo va a decir, lo va a decir ¿Cuánto te ha enfermiado ese pendejo? Yo sí te creo que puedes pagarte un curso de mil soles Pero en la universidad te saldrá unos 4 o 5 lucas por ciclo Me dijo que estaba en el Nacional creo Ah, Nacional sí Entonces Nacional sí se fue a EG Hostia Ya ahí viene, viene Si ustedes en la publica, ¿no? Ya está Ya está Hombre, ya está ya Hombre, ya está ya Quemo yo, quemo yo, quemo yo, quemo yo, quemo yo Yo quemo mucho Hay 3 Especialmente Vale A ver Ahí va Si Si No, 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 no No, 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 no Veo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, me sedu... Me seduja el seductor. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, una... Manual de esta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No te lo entro! ¡No te lo entro! ¿Dónde está? Falta uno derecha, ¿no? Falta el morado ¡Venga, centro! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! Falta un de morado Ahí la lanzó Ya está Ahí está Arriba, arriba Arriba Pega fuerte ese Falta ¿no? A mitad de vida estamos en la mitad ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Pega uno ¿Te parece? Son ustedes que ya pegan más fuerte que el Falta El guerrero de poder está en el Cosmo De cada uno Ahí está El poder de la amistad El poder de la amistad Con Saori Claro En el Hengen Con Bessar Para que te dé tu Cosmo Ahí está Ahí, coches Cajun Cajun El poder de la amistad Pega ese, pega ese Por favor Si ¿Cuál? Por favor Depende de la amistad En el centro No le cayó Ya le di Ya le di Creo que fue que desapareció Me pregunto si hace falta o no se vea No creo Acá no, acá se ve que todavía le falta No lo hubiéramos quitado más rápido ¿Estoy muerto? Hoy si estoy muerto, ponches No te voy a pegue ¿Dónde está? Estaba arriba pero ya no Está arriba, está arriba Bien humilde, Ariel, ¿no? Antes no sabíamos ni nivel 6 No sabes, estaba solamente el level 2, no nada Ahora uso la 6 Lo que pasa es que 3 ítems de 2 hacen 1 de 6, ¿no? Qué falta de humildad, que falta de humildad, Ariel No es como nos humille Falta una más, el morado Me salió Ah no, quedó una Está centrado ya Falta el morado, falta el morado Falta el morado Está centrado ya, está para cualquiera Me gusta, tira y gol Qué chinelita, eh No se haces Pero ya está bajo, está bajo Casi... ¿Por qué no me dijeron? Casi me morí No tengo buff, dice Jajajaja Ya para que si, si me los carrera, dice Young Verdad Siempre hay un carrera que no se la sea ¿Será que acá muere? No, un tema Oye, dile P, que seas titular P, el Diego No creo, se ha ido a su party creo No sé por qué uno está posiando Impera, ¿no? ¿Sí, Impera? Sí Ok, sí, no sé Los Impera son pro-parme, bueno, ahorita se están pro-parme ¿Cómo hacerlo? Para que voceen, ¿no? Pues acaso no tengo blind, ¿no? Ya, ya, yo le doy Tiene pick No tengo que ir en el centro ¡No! Carambos Ya, iris un test más y acaba... se acabó No. Me dio techo. Jajajaja. Puuu. Jajajaja. Nooo. Llega. ¿Algo eso? Jajaja. Me recuerdas a tu... A tu parcero Macario. Es tan gozo. Jajaja. 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 ¿Qué pasa con mi maestro? Maquita. Maestro Maquita. ¿Cómo lo ves? Maca debe ganar plata. Vamos a apostar 300 soles, 400 soles por partida. Jajaja. El Maquita da un mate de risa. Yo lo veo viendo como mate de risa. Si ya sigue jugando un poquito, no. Digo. Digo. ¿Con 0 MR? Jajaja. 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 O me patas fuera mal, no? Me patas fuera mal. Dice... Yo... Creo que lo hace a propósito. A veces creo que sí, o no? Y muchas veces no. ¿Será? Claro, que si no hay un... ¿Cómo se le dice esa vaina? Si... Si no hay chongo no te ve nadie, soy tonto. Jajaja. ¿Qué pedazo para el show? Jajaja. Es otro que le creo, es otro que no le creo, que es malísimo. Yo ese creo que es natural ya. Jajaja. Jajaja. Ese nuevo que apareció. ¿Qué se llama? ¿Gloglosor? Ah, ese, ese, ese. ¿Qué es ese macho? Ese. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pechi? ¿El Pechi? No, no. No, el Gloglosor es. Ah, no lo he visto. A ver. Ese es el tercero. Primero fue Guti, después Maca. Y después sigue siguiente. Oye, deberíamos... Oye, deberíamos... Oye, deberíamos... Oye, deberíamos... Deberíamos... Deberíamos hacer nuestro grupo, y... Cuando hacemos esa parte, y... Minko. No... Jajaja. Nosotros... Nosotros no chockeamos, pues... Nosotros la dejardeamos, pero igual perdemos. Jajaja. Es el chiste. ¿Cómo poner este... ¿Cómo tirar último de Tibi Hunter sin su carrera? Jajaja. Jajaja. Pues ya, ahí. Y... Y... Sniper en otra línea. Jajaja. Jajaja. Se acabó, se acabó. Eliminen, eliminen. Se acabó, se acabó. Oye, fuerte. Eliminen, eliminen, eliminen. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Eliminen, eliminen. Dice que está pegando el gato ahí. Jajaja. Yo me fui. Jajaja. Jajaja. Tengo... Tengo The Line, tengo The Line. Eliminen, eliminen ese gato sacando la mierda a la cara. Es lo The Line. Ay, que donan. Me donan el anillo, todavía dice. ¿Qué dice? Si le donan... Dice si le donan el anillo. Jajaja. El familiar, el familiar. Uy. Ya. Yo ya estoy. Pero me falta familiar. Me voy a desactivar mi pet. Es el de abajo, ¿no? Es el de abajo, ¿no? Tengo el planillo. Hay un... Uy, yo quiero esto. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Uy, mira. Un Primal. Un Primal. Un Primal. Un Primal. Un Primal. Un Primal. ¿Para crear el Maester? Un Maester. ¿Ropea esta cosa igual? Sí. Acabo de verlo. Un Primal. Un Primal.